Este viernes 6 de noviembre, todos los habitantes de la Colonia América Sur podrán disfrutar de la primera comparsa deportiva que organiza la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Así lo dieron a conocer la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, en conjunto con Rosa Gámez Vázquez, jefa de Cultura y Activación Física Municipal, quienes comentaron que debido a que las oficinas de la SECUDE se encuentran desde este año en el gimnasio Flores Magón, se intenta que todos los que viven en la Colonia América y colonias aledañas, conozcan que actividades deportivas pueden tener a la mano en el gimnasio, además de que se busca promover la activación física deportiva en la sociedad. La cita será este 6 de noviembre a las 5 de la tarde en la calle Guatemala, esquina con Venezuela de la Colonia América Sur. Ahí comenzará la comparsa, dirigiéndose al gimnasio Flores Magón, donde se realizará un programa de activación física. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.